señores tremendo sablazo le ha dado yadir amarte ahora al cobrador señores el cobrador está pasando un momento muy interesante entre situaciones de difícil no de difícil decisiones en las que tiene que enfrentarse difíciles decisiones en las que tiene el que que sortear en los próximos días recordemos que tuvo recientemente su promoción a las grandes ligas por una campaña sucia encabezado por ya Daniel Cántara luego por otro lado Aldagracia Salazar y todo ese tipo de cosas diciendo un tema muy sensible verdad en torno a lo que ha pasado supuestamente con su familia y diferentes cosas que nada que lo han que lo han puesto en la palestra sobre todo aquí en las en las redes y sobre todo su discurso donde habló precisamente de el caso de el partido Esperanza Democrática el que lo estaba postulando y por el cual y mediante el cual usándolo como medio él sacó un 1.30 y pico por ciento constituyéndose en la cuarta opción política fuerza política del país entonces y eso no es cosa menor y en ese discurso que él dio de cierre de campaña pues él decía básicamente que tenía una una traición que se estaba urdiendo a nivel de compra de delegados y de órdenes de importantes dirigentes que bajaron desde el dentro del partido alegadamente y hasta llamando a los delegados que no le no le llegaba a tiempo no sus acreditaciones y ese tipo de cosas y llamando para decir que había que votar por Abinader como presidente entonces teniendo estos antecedentes bien presentes pues vamos a ver y escuchar estas declaraciones que dio ayer Yadira Marte o por lo menos ayer se difundieron sobre sus consideraciones en general sobre el mismo Roque Espaillat y también acerca del mismo Ramfis Domínguez Trujillo chequen me dije mira te voy a decir una cosa si esa gente explotaron todo ese dinero en febrero y la población no tiene la confianza suficiente para que la masa se levante y vayan a votar en masa esa gente va a ganar en primera vuelta claro porque es que ellos van a hacer segunda vuelta digo oye hay dinero y la gente se va a quedar en su casa y no vaya a votar porque la gente está desencantada y Roque hizo un tollo Roque a última hora puso un huevo con ese video así mismo fue que pasó ese tipo puso un huevo y yo se lo dije a su asesor yo se lo dije a Don Melvin yo le dije mire Don Melvin le voy a decir una cosa lamentablemente Roque es un niño que le entregaron un carrito con toremoto y le está dando a todos los botones con un celular en la mano le entregan un Tesla entonces ¿qué te quiero decir con esto? que él cree que todas las cosas tiene que hablarla en el celular y eso está catastrófico ¿por qué? porque los problemas internos que tú tienes con un partido, con una entidad, lo que sea eso tú tienes que hablarlo en privado, llegar a un consenso tú nunca has visto a Leonel ni a Danilo por más que se odien y van a decir que matándose ellos estando en el mismo partido eso es un código de la política y yo me sorprendo porque supuestamente Roque es un tipo que viene de la época de Balaguer que hizo política para Balaguer pero lo que Roque sabe de política yo lo sé de otro fíjense señores ahí está Yadira Marte con sus consideraciones tengo que decir que respeto a Yadira Marte tiene una forma disruptiva de comunicar me parece por momentos interesantísimo, divertido sus performances son muy buenos y además es una persona que tiene posturas muy claras y confrontativas y eso siempre llama la atención y es interesante dice las cosas claras y eso yo lo aprecio pero yo no estoy de acuerdo con Yadira Marte cuando dice por ejemplo que Roque Espallat no sabe de política y que lo que él sabe de política lo sabe ella de nada del oficio de astronauta mire precisamente quienes votan por Ram perdón por Ramfis no quien vota por Roque Espallat pues está cansado cansada de la política tradicional y lo que hizo Roque Espallat en ese discurso al denunciar esa trama o a supuesta trama porque todavía no conocemos las pruebas él hace un ejercicio precisamente de política diferente hace un ejercicio si se quiere de honestidad y si usted ve los comentarios la mayoría de la gente apoya ese movimiento de Roque Espallat porque de ser cierto pues es algo innovador lo que usted estaba diciendo de que fue inteligente Ramfis diciendo que no que eso fue una una estrategia eso fue una un movimiento hay una táctica de Roque Espallat eso es un ejercicio de la maña política un ejercicio de la maña política que que la gente rechaza precisamente es eso con lo que usted en los últimos años ha tenido la consideración de mucha gente y con lo que usted se ha enfrentado entonces ahora lo elogia me parece me parece raro eso no es propio de usted ya dirá Marte tiene usted más valor de ahí entonces me parece un poco contradictorio cuando usted lo aborda digo con todo respeto y y y nada yo creo que lo importante es ahora esperar cuáles son sus propuestas no de si usted va a armar un espacio político importante también alternativo y y nada y correr porque no debe ser Roque Espallat la única opción debe haber más debe haber más opciones alternativas y de y de una política que que defienda lo nuestro que enfrente por ejemplo a un gobierno como el de Luis Abinader que ahora va a repetir que se ha propuesto desguazar el estado que se ha propuesto privatizarlo todo absolutamente todo sabiendo nosotros que la privatización la capitalización de las empresas estatales o de los organismos que funcionan no siempre son la solución porque ahí está el sector eléctrico el desastre del sector eléctrico capitalizado entonces hay que tener mucho cuidado este gobierno está mirando el país y la cosa pública en gran medida como una C por A una compañía por acciones esas cosas hay que enfrentarlas yadira y y y le y le repito cuando usted por un momento elogia esa acción de del señor Ramfis Domínguez Trujillo que en caso de ser cierto lo que dice Roque Espaillat pues entonces es maña política lo que está haciendo bueno bueno es lo mismo de siempre es más sincero que Roque Espaillat diga antes de eh miren esto es lo que hay esto es lo que hay y y nada yo soy un general sin tropa que va para allá para un matadero electoral pero lo pero voy a morir con las botas puestas con las botas puestas lo dijo y yo creo que y yo creo que eso es algo interesante digno de decir y claro que perdió adeptos cuando tú dices eso hay personas que pueden decir ah bueno pero mira yo voy a votar por Roque pero hay un lío ahí sí sí es cierto pero pero es bueno que lo diga antes de porque usted usted sabe que iba a pasar ya dirá Marte que si él hubiera hecho un discurso el lunes más de lo mismo tú sabes que una vez y ay pataleo no no lo dijo antes de antes de todo dijo Roque Espaillat con las encuestas ahora lo recuerdo perfectamente que él decía con las encuestas que de la mayoría de Gallup y todas esas cuando lo identificaban cuando le preguntaban a la gente por el nombre Roque Espaillat la gente llana quizás no lo conocía como Roque Espaillat usted sabe cuál es el sobrenombre de él el cobrador y cuando le preguntaban quién es Roque Espaillat el hombre qué hombre ese el hombre no la gente no lo conoce como el hombre y las encuestadoras decían el hombre Roque Espaillat lo denunció claro claro que no voy a salir en las mediciones bien parado porque dicen el hombre adrede las encuestadoras ponían eso el hombre para bajarle pero miren lo que pasó con CDN un titular que decía cuánto cobra el cobrador entonces cuánto cobra el cobrador cuando usted ve el cuerpo de la noticia está hablando de su trayecto su trayecto en toda esta campaña de su trayectoria en la campaña no dice nada que se condiga con el titular eso es con saña o sea a él le están tirando duro y el cobrador no debe portarse como los demás usted me está entendiendo entonces yo creo que ahí debe de ahí debe de pensar usted porque cuando habló de esa manera de muchas formas le está dando aquiescencia aquiescencia a esta forma nauseabunda de hacer política execrable cosa que uno quiere desechar y quiere desechar quiere dejar atrás piénselo bien Yadira yo sé que usted no es así que piensan ustedes ahí en la cajita de comentarios esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden activar la campanita verdad para que se notifique de nuestros contenidos compartan y denle a me gusta sobre todo para seguir creciendo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado fin con el presupuesto con el presupuesto con el presupuesto деue más o frecuencia las y lo vamos a vamos